¿Quién está allí? Oiga, ¿me escucha? Levántese. Esto no es un sitio para dormir, ¿comprende? Levántese. Levántese. No puede quedarse aquí. Nina, está aquí. Dios mío, Marina. ¿Qué haces acá? ¿Qué sucedió? Escapé de mi casa. ¿Te estás congelando? Necesito su ayuda. Bien, ven, ven. ¿Qué ocurrió en tu casa? Cuidado te caes. Dios mío, qué frío. Tranquila, me lo contarás todo. No te preocupes. Vamos. Discúlpame, tuve que tirar tu abrigo. No importa. Ya no quiero recordar nada. Escucha, ya eres adulta para decidir. Puedes mudarte a otra ciudad mucho más grande. O si no, te quedarás aquí. Hay una habitación. Ya la arreglé para ti. Tengo una amiga. Es jefa de un banco. Preguntaré si puede integrar una estudiante. Escuché que siempre tiene problemas en su inventario. Así que es bueno. ¿Qué tan buena eres en matemáticas? Dios, ¿qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Es que nunca fui amada en mi vida. Mi mamá siempre se enfermaba. Una y otra vez, la llevaba al hospital. Y la acompañaba por tres meses seguidos. Y hace un año y medio... De repente ya no estaba aquí. Y fue ahí que me di cuenta que nunca fui importante. No. Claro que lo eres. Discúlpeme. ¿Puedo llamarle tía Nina? Claro, por supuesto. ¿En serio? No, ¿me echarás? Vivirás conmigo, ¿está bien? Tranquila. Cálmate. Igual deberás trabajar, ¿me entiendes? No bromeo, ¿de acuerdo? Sí. No bromeo, ¿te levantaste? Buenos días, tía Nina. El desayuno está listo. Llamé a mi amiga. Ve a arreglarte para ir a trabajar. Es una vieja amiga mía. Estudié con ella. Es una buena persona. Estricta, pero buena. ¿Crees que pueda aceptarme? Ya veremos. Hola. Hola, Irina. Vinieron. Irina, ella es Marina. Te hablé de ella. Hola. Ella es Irina Sergefna. Un placer conocerte. Muchas gracias. Dime, ¿qué sabe hacer ella? Ella aprenderá. Es ordenada. Bueno, ven conmigo. Por aquí. Vamos. Gracias, tía Nina. Gracias. Gracias. Raisa. Lo mismo de siempre. Te presento a Marina. Marina, ella es Raisa. Un gusto. Vamos. Hola, mucho gusto. Escuché que hace poco llegó un nuevo inventario. ¿Ah, sí? Raisa, enséñale lo que debe hacer. El descanso termina en diez minutos. Ajá. Ten. Gracias. Siéntate y ve lo que hago. Si ocurre algún problema, escríbelo. Y cuidado con los impacientes. Ellos quieren que trabajemos rápido. Recuerda, todo tiene una razón. Y recuerda que trabajas con dinero. Oye, ¿me estás escuchando? ¿O te enfocas en los niños de la calle? Le escuché, disculpe. Claro. Y con los impacientes, no te apresures. Trabaja calmada, relájate. No le prestes atención. Ni por qué digan que conocen a la gerente. ¿Te ha quedado claro? Dime... Nina es tu familiar, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Eres nueva aquí? Sí, llegué hace poco. Soy Katia. Vivo allí. Somos vecinas. Entiendo. ¿Quieres? No, no fumo. Ya veo. ¿Aquí es peligroso? Es un lugar tranquilo. No te harán daño. Ah, ya llegó. Espera. Un momento. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y ella? Una amiga. ¿Puede venir? Claro. Oye, ¿quieres venir? No. Debo trabajar. ¿Y qué vas a hacer mañana? No haré nada. ¿Y no quieres salir a hacer un picnic o algo así? No lo sé. Bien, piénsalo. Aún hay tiempo. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Y la señora Nina? Mi tía no se encuentra. ¿Estás limpiando el piso? ¿A eso te referías con estar ocupada? No, bueno. Decidí quedarme en casa. ¿Cómo? ¿Olvidaste lo que acordamos? ¿Ir de picnic? ¿Y qué harás? Bueno, esperaré a mi tía. Decidí no ir. ¿Y después? No lo sé. ¿Mañana qué harás? Eso no importa. Marina. ¿Hace cuánto no te diviertes? Los chicos conocen un cocinero que hace buenos kebabs. Vamos, vístete. De acuerdo. Espera, me cambiaré de ropa, ¿bien? Chicos, ya casi listo. Regresen. ¡Woo! ¡Nada hasta acá, Sergey! ¡Cámbiate antes de llegar! Sí, así. No me toques. Oye, miren, miren. Ya falta poco. ¿Qué haces aquí? ¿En qué piensas? ¿A quién eliges, ser gay o Musay? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Si les gustas, intentarán persuadirte. ¿Entonces ya pensaste en uno? No lo sé, ninguno me gusta. Ya casi está. Un poco más. ¡Al fin! Mira a los que locos. Vamos, únete. Vamos, chicas, deprisa, la carne se enfriará. ¡Vamos! Sírveme de una vez. Aquí están. ¿Quieres beber del vaso o la botella? Dame un poco. Oye, chica, ¿por qué no te sirves tú y bebes? La verdad es que no me gusta mucho. Y dime, ¿qué es lo que no te gusta? Déjenla en paz. No le gusta, es todo. Escuché que los que no fuman ni beben vivirán más. Aunque puedo beber un poco. Entonces agarra este. Listo. Y si hacemos un brindis por la amistad. Está bien. Por la amistad. Sí, por la amistad. Oye, Marina. Katia sintió que huyes de algo. ¿Te hicieron daño en tu pueblo? No, bueno, solo un poco. Bueno, aquí no hacemos ese tipo de cosas. Así que eres bienvenida. Nos tratamos con respeto. ¿Cierto, Musai? Es cierto. Puedes confiar. No lastimamos a nadie. En absoluto. Déjate llevar. Por Marina. Salud. ¡Bravo! 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 Marina. ¿Sí? ¿Te importaría traer pan? Ya no tenemos en la casa. Tía Nina, no puedo. ¿Puedo hacerlo más tarde? ¿Irás a algún lado? Así es. Acepté salir con amigos. Ya me están esperando. ¿Pero no quieres comer? No quiero. Muchas gracias, tía. Lo haré luego. ¿Por qué tardabas? Era mi tía. Me dijo que fuera a buscar pan, pero estoy cansada de lo mismo. No te creo, porque hoy bailarás con chicos. No eres una esclava. Ese cuento de tu tía no me lo creo. Vamos, ella es buena. Es cierto. ¿Entendiste mi mensaje? Era broma. Sigamos. Por favor. Iré con Marina. Pásame los ciguerrillos. Y eso es... ¿Qué cosa? Justo ahí. Ahí no hay nada. ¿Qué? ¿Quieres? No. Fue lo máximo. Vamos, vamos. ¡Qué divertido! ¿Cierto? No puede ser. No hagas ruido. No. No, no, no. Buenas noches. Tía Nina, ¿por qué no estás dormida? Ve a la cama. ¿Ahora qué hice? ¿Soy culpable de algo? Ahora, ¿por qué me hablas así? Hablaremos mañana. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Mañana? ¡Hablemos ahora! Dime qué hice. Dime qué hice. Te quedaste afuera toda la noche. Avísame para que no me preocupe y llámame a donde sea que vayas. Que tengas buenas noches. Que tengas buenas noches. No me fui toda la noche. Solo fui con mis amigos. ¿No tengo derecho o qué? Yo, entonces, si me dejas aquí, no seré una esclava ni una ermitaña. ¡Soy adulta! Si no quieres que regrese, no hay problema. Al final me iré mañana. Y rentaré una habitación por ahí. ¿Me escuchas? Al parecer, no. ¡Qué tortura! ¿Me escuchas? Si supieras lo que vi. Ay, tía Nina. Solo quiero vivir bien. Si tan solo supieras... lo que he vivido. ¿Cómo me trataba mi tío? Lo que me pasó en el vagón. Tolerar a un papá ebrio. Solo quiero que me traten como un ser humano. No. Solo quiero que me Нав percare. Entonces. ¿No? So. Si supieras lo quebraten. ¡Suscríbete al canal! Estoy de viaje y llegará en tres días. Solo un aviso. Revisa el refrigerador y la estufa. ¡Qué pesadilla! ¡Diablos! ¿Hola? ¡Habla Katia! Hola. ¿Cómo estás? Bueno, con un poco de dolor de cabeza. ¿Qué horas más tarde? Tal vez nada. ¿Por qué lo dices? ¿Te gustaría ir con nosotros? No lo sé. Tal vez sí. Bien, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Katia, espérame en el auto. Le voy a preguntar algo a Marina. Está bien. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Estás asustada? Estoy asustada. Marina. Marina. En primer lugar, los chicos se están molestando. Celebramos el cumpleaños de Musai en el bar. Fuimos de picnic tres veces. Nos sentamos a tomar café. Y ahora, nos encontramos de nuevo en el bar. ¿De qué hablas? Es una locura, pero cada centavo vale. ¿Entiendes? Los chicos me mostraron las facturas. ¿Cuáles facturas? Justo aquí. Cheques del café, las bebidas que tomaste y esto. Ah, es el combustible. Creí que no era algo tan importante. Pero tendrás que pagar esta cantidad. ¿Eres ladrón o qué? Eso equivale a seis meses de trabajo. La verdad, no me importa. Pero no es por mí. Haz lo que quieras. No te daré nada en absoluto. No pienso irme a ninguna parte. Después de todo, los chicos no lo olvidarán. ¿Entiendes? Hay muchas mujeres mucho más hermosas. ¿En serio creíste que ellos te alimentarían y beberías de gratis? ¿Eso creíste? Por favor, sabes que no tengo esa cantidad. ¿Qué me importa? No cuento el dinero de la gente. Pero sí puedes ayudar a tus amigos, ¿cierto? ¿Cómo supones que... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué acabo de decir? Relájate. Eres nuestra amiga. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Somos amigos. Para eso nos ayudamos, ¿no? Estamos avanzando. No lo compliques, ¿bien? Escucha. Irás con Musai. Él tiene un paquete para ti. Agarras el paquete y le entregas el dinero. Es algo simple. Tú te quedas con la mitad y me das la otra mitad a mí. Vas a buscar a Navar. Y pagarás tu deuda. Será muy fácil. Pero, ¿qué trae el paquete? No es nada. Solo hierbas. No es para tanto. ¿Son drogas? ¿Por qué gritos? ¿Qué drogas? No digas esas tonterías. Las drogas son heroína, cocaína, ese tipo de cosas. Es como césped. La gente lo fuma. Su humor mejora y se relajan. Drogas. Jacobo, no lo sé. Puedes negarte, pero... debes pagar de alguna manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién eres? Jacobo me envió. ¿Cuál Jacobo? ¿Quién es él? No conozco a ningún Jacobo. Vete de aquí. ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Quién trajo una mujer? ¿Qué rayos tienes? Hierba. No es para nosotros. Traje hierba. Olvídalo. Escúchame, hay una cosa que debemos hacer. Espera, eso ya lo sé, pero... Debemos enfocarnos en ir tras ese dinero. Es vital para nosotros. ¿Te imaginas todo lo que podríamos hacer con todo ese dinero? Sí, sí. Me compraría dos mansiones. Muy cerca de Moscú. Tendrás problemas para registrarlas a tu nombre. Largo de aquí. Muy bien, denme un trago. Brindemos. ¿Y el dinero? ¿Qué está diciendo? ¿Dices dinero? Trágalo. Dinero. Esperemos a que se vaya. El dinero... Ah, oye, escúchame. El dinero. Me pregunto por qué una dama está vendiendo hierbas. Oh, sí, a eso me va. ¿Cierto? Toma. Es algo raro. Ahora lárgate. ¿Por qué le hablaste así? Oye, 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 ¿qué haces? ¿Qué acabas de hacer, estúpida? ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Qué dices? No sé de qué me hablas. Ah, ¿no entiendes? Si te lastimo ahora mismo, comprenderás la situación con mucha claridad. Yo solo, yo solo... ¡Ya cállate, estúpida! ¿Creíste que entregarías la hierba y todos los maleantes del barrio no se darían cuenta, eh? No hice nada, lo juro. Hice lo que me dijiste. Solo entregué el paquete y recibí el dinero que decías. Este tonto dinero, eh. ¿Acaso eres tonta? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Traes el dinero completo mañana, o empiezas a cavar tu propia tumba. No me importa si trabajas una semana o un mes, me da igual. Mientras no, pagues tu deuda. Si le cuentas a alguien, huyes. Te encontraré bajo tierra. ¿Me entiendes? No sé lo que está sucediendo. Ni sabía qué era, mucho menos que era hierba. ¿Y por qué se vende esta hierba? Ayúdame, en serio, no entiendo. Solo tomó medio kilo. ¿Ahora qué hago? Tal vez esa persona pensó que querías venderla tú misma. Pero no conozco a casi nadie en este pueblo. La única persona que conozco aquí eres tú. Yo te creo. Los chicos deben hablar con Jacobo. Te dije desde el principio que te quedarás con Musai. Él podía hablar por ti. Mi palabra no vale nada. Ellos no me van a escuchar. Pero qué idiotas. Katia, ¿y si me das un préstamo? Te lo devolveré luego. De los grandes, ¿no? Mi papá es millonario. Te puedo dar el préstamo, pero eso no te salvará. Entonces, ¿qué hago? No voy a prostituirme. Será mejor que me vaya a otra parte. Te buscarán si huyes. ¿Goma de mascar? No. Si lo haces, será peor. No los conoces, así que ni se te ocurra huir. Mamá, por favor, ayúdame. Relájate. Si no, mis padres oirán tus gritos y vendrán para acá. Katia, escúchame. Puedes decírselo tú misma. En serio, solo tomé el paquete. Eso fue todo. Estás enamorada de él. Puede que te crea. Me crea o no, no importa. Aún así tendrás que darle el dinero. Escucha, Marina, no te quijes. Escúchame, todo irá bien. Hablaré con él, ¿sí? Toma. Siéntate. De todos modos, hablé con Katia. Se vendió como una madre para ti. Ella quiso defenderte. Te dijo que no fui yo quien causó todo esto, ¿cierto? ¿Y qué? Da igual. Escucha, esto es muy grave. Si no entrego el dinero antes de la fecha límite, yo también tendré problemas. Solo hay una solución. ¿Cuándo regresa tu tía, Nina? En dos días. ¿Por qué? Dame las llaves y vete a trabajar. Cuando regreses, te las devuelvo. ¿Para qué lo quieres? Compensación. Le daré las llaves a los chicos. Joyas, un buen televisor, un abrigo de piel, no sé. No te preocupes. Solo serán algunas cosas. ¿Robarán en el apartamento? Entiéndelo. Nadie sospechará de ti. ¿O qué prefieres? ¿Crees que la prisión es mejor opción? ¿Estamos de acuerdo? No te las daré. No. Qué mala decisión. Pero ya no tienes opción. Mejor dame las llaves antes de que alguien nos vea. Jamás. ¡Oye! ¿Las conseguiste? Oye, ¿qué crees, amigo? ¿No te da vergüenza trabajar de esto? ¿Vergüenza? Ya sabes dónde estás, amigo Musai. ¿Olvidaste las veces que nos enseñaron todo esto que aprendimos, ah? Todo queda claro. Igualmente hemos terminado aquí. En un par de días lo citaré en la comisaría. Ya saben. En el décimo distrito. No queda lejos. ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? Tendremos una charla y le haré algunas preguntas. Entiendo. ¿Qué tipo de preguntas? Le... Le dije que yo estaba en el trabajo. Lo sé. Petrovich. ¿Sí? ¿Qué dicen tus testigos? Estamos terminando. Ah. ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. Muy bien. Vámonos, señores. Muévanse. Hasta luego. Señora. Lea y firme. ¿Cómo? Firme aquí. Muy bien. Eso es todo por ahora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hola? Jacobo, soy yo. Marina. ¿Todo bien? Escucha. Les dije a los policías que no sé nada. Les dije que estaba en el trabajo y que no sé nada en lo absoluto como diez veces, pero ahora me citaron. ¿Ahora qué hago? No hagas nada. Cuando te llamen, ve. No estés nerviosa. Repite que no sabes nada. ¿Entendido? No digas algo distinto. ¿Me entiendes? Escúchame. Creo que lo saben. Ya lo hemos hablado. No llames a nadie todavía. ¿De acuerdo? Escucha, ciudadana Burceva. Aún no terminamos. Llevamos hablando diez minutos ya. Parece que se memorizó esas líneas. Como así en el jardín de infantes. Como si practicara un recital de año nuevo. Todo calza de manera tan precisa y orquestada como un guión. Ya le dije que estuve en el trabajo. Pregúntele a cualquiera. Claro, claro. Cálmese. Afirma no saber nada, pero yo sí. Justo hace cinco minutos comentó que había dos juegos de llaves, ¿cierto? Sí, eso quedó grabado en la cinta. Entonces, para aclarar, efectivamente había dos juegos de llaves en la casa. ¿Y qué? Eso quiere decir, un juego le pertenece a su anfitriona, la señora Nina. Pero ella estaba de viajes antes del robo. Y usted tiene el segundo. Si no lo perdió ni lo entregó a otros, entonces explíqueme cómo entraron los ladrones. ¿A quién más le habría dado las llaves? Entiendo. Aquí concluye el examen preliminar. Escuche, ciudadana Marina. Cuando se abrió la puerta, la cerradura estaba rota o accedieron con una llave maestra. Ya sea una de las dos, hay daños mecánicos presentes. Su cerradura fue abierta con una llave de fábrica. Si los hallazgos se confirman, no tendré más opción que abrir un caso penal. Y por favor, le insto a no alegar desconocimiento. El hecho de decir que no sabe nada que estaba trabajando, no le será de mucha ayuda. Nos basamos en hechos. No... en circunstancias personales. Solo evidencias. ¿Entonces? ¿Aún sigue considerando seguir en silencio? La invito a que lo considere mejor. Burceba, puede irse. Muy bien, señorita Marina Burceba. Ya no puedo retenerla. No entiendo, ¿qué significa? Significa que su anfitriona vino a verme y declaró que no tiene ningún reclamo en su contra. Que no devolverá la propiedad. Incluso dijo que no presentará cargos. Le daré un pase. Puede irse. Tome. Váyase. ¿Puedo irme? Sí, váyase. ¿Para siempre? Para siempre. Preferiblemente, por favor. Tía. Sabías que di las llaves de tu apartamento, ¿verdad? Lo sé. Me lo dijo el oficial. ¿Por qué no me dejaste en la cárcel entonces? ¿En serio eso quieres? Vender drogas es un negocio. ¿De verdad creíste que no me enteraría? Lo sabría de todos modos si no me dices. Ven y siéntate a comer. No. Es injusto. ¿Sabías que no hay televisor? Por supuesto. Eso no importa. Ánimo. Después compraremos otra. Estarías en la cárcel y ellos libres. Es justo. Al menos estás viva. Tía Nina. Bebí demasiado. Te mentí y... Dejé que robaran en tu casa. Debería mudarme, ¿no crees? Bueno, eso depende de ti. Dejé que robara la cárcel, ¿no crees? Tía Nina, lo siento, me voy. ¿A dónde? Todavía no sé, pero por favor perdóname por todo. Deja tu bolso, vamos a almorzar. ¿De qué hablas? Luego de todo lo que hice y el daño que provoqué, pides que me quede. Estarás como antes. Ahora siéntate, se te va a enfriar. Tía Nina, perdóname por todo. No sé cómo logré llegar a este punto. Por favor, discúlpame. Está bien, está bien, tranquila. Muy bien, vamos, siéntate. Tú y yo vamos a almorzar. Y veremos la televisión, ¿bien? Nosotros no tenemos televisor. Se me olvidaba. Discúlpame. Conseguiremos otra. De acuerdo, es mejor que te sientes. La comida se nos enfría. Todo el mundo de pie, bajen sus armas. Corten. Prevenido. Es en a seis, toma uno. En diez. Muy bien. Cámara. Muy bien, vamos a descansar. No habrá doble. Ya estamos listos. Sí. ¿Ya terminamos? ¿Eso fue todo? Sí, claro, fue todo por hoy. ¿Seguro? Pep, serás una estrella. Oh, muchas gracias. ¿Puedes darme un poco? Sí, claro. Adiós. Lo hiciste increíble. Vamos, dense prisa. Retomamos en cinco minutos. ¿Está claro? Vamos, alisten las cámaras. Bien. Luces. Este es tu guión. ¿Es otra escena? De acuerdo. Oye, ayúdame con esto. ¿Dónde está el factor? Hola, ¿quedaste? Sí, así es. Entonces, ayúdame. Bien, escúchame. ¿Por qué no salimos y disfrutamos de unas cuantas cervezas? Toma esto. No soy tu asistente, ¿bien? ¿Te parece mejor si salimos al bar hoy en la noche? No. Gleb, ¿de qué hablas? No, no es nada, créeme. La tienda no abre hasta las 9 a.m. Y grabarás antes de la hora. Me parece muy complicado. Está bien, pero si decides no tomar hoy, ¿qué te hace creer que puedes divertirte? ¿Estar sobrio? Gleb, te lo pido como amigo. Bien. Vámonos, rápido. No, 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 espérate. Si te vas así, con la ropa del set, todos en el bar creerán que eres policía de verdad, ¿bien? Por tanto, si vienes, podrás entrar al bar sin pagar nada. Ahora dime, ¿vienes? Alexei Kozlov, regrese al set. Voy. Entonces nos vemos. Ya me voy. Te espero allá. Nos vemos allá. ¿El dinero? De eso no te preocupes. ¿Dónde demonios estaban? Diablos. Hola. Te esperaba. Saldo insuficiente. ¿De nuevo? Bien. Siguiente. Escúchalo, sé todo. Jacobo no tiene la culpa. Entonces, ¿para qué viniste? Me preocupabas. Vete al diablo tú y tú, Jacobo. ¿Por qué dices eso? ¿Hay manzanas? No, no tenemos. ¿Qué clase de amiga eres? ¿Hay pepinos? Tampoco hay. ¿Algo más? No. No sé a quién juzgas. Encuentra a otra a quien manipular. Detente. ¿Estás loca? Por tu culpa, Jacobo no quiere estar conmigo. Nos íbamos a casar en otoño. Vete y encuentra a otra amiga inteligente, ¿quieres? ¿Crees que eso me ofende? Vete al diablo. No te necesito. Está bien. Mejor vete. ¡Bruja! ¡Marina! ¡Marina! Sube al auto. Tenemos que hablar. Ya déjame en paz. Vamos, era rápido. Suéltame el brazo, basta. Cinco minutos y estarás bien. ¡Basta! ¿Qué quieres? Verás, Marina, hubo un pequeño problema. La televisión de tu tía era vieja. Tuve que venderla por partes. Aunque una de las mejores marcas fue ensamblada en China. El abrigo dañado. De todos modos, casi terminamos. ¿Qué más quieres? 500, 500 rublos. 500, 500 rublos. Tenemos una propuesta para ti. Aquí tienes el molde. Copiarás las llaves de la puerta del banco y, cuando lo diga, desactivarás la alarma. Lo demás no es asunto tuyo. ¿En serio? ¿Sabes que pasé mediodía con la policía por tu culpa? Estaría en prisión ahora. Lo sé, lo sé. Si no te gusta la oferta, consigue el dinero. No te conseguiré nada. Lo harás, cariño. No tienes elección. Y si te opones, iremos a mi casa y nos complacerás. De uno en uno a todos. En el baño. Exacto. Ahí estarás. Pagando tu deuda solo con intereses. ¡Ya la tienes! ¡Déjenme en paz! ¡No te vas! ¡Diablos, atrápenla! ¡Detente! ¡Detente, dije! ¿Acaso tú perdiste la cabeza? ¿Intentas engañarme? Nos vas a traer los ahorros del depósito del banco, ¿me entiendes? ¡Respóndeme, idiota! ¿Lo entiendes? Levántate. ¿Qué está pasando? Policía, ayúdame. Me quería violar este. ¿Qué está pasando? Oficial. Mi amiga y yo solo discutimos. Es mentira. No soy su amiga. ¡Arréstelo! Por favor, ¿en serio? ¿Tú conoces a este hombre? No, no lo conozco. Bien. No hay que alarmarse. ¿De acuerdo? Es algo personal. Vamos, ven. Oye, ya déjala tranquila. ¿Acaso quieres acompañarme a la comisaría? Bien, de acuerdo. Me rindo. La dejaré tranquila, ¿bien? Cuando logres calmarte, hablaremos. Adiós. ¿La llevo a casa? Sí, por favor. ¿Segura? Segura. ¿Por dónde? Justo por allá. ¿Quiere un poco? Vamos. Vamos.